La aparición de verrugas genitales es fácil de tratar. Normalmente el método más rápido y con menos efectos adversos y con menos secuelas suele ser la aplicación de un láser, láser CO2. Deja prácticamente ninguna secuela, apenas deja una pequeña mancha y es un procedimiento que se hace rápidamente en cuestión de prácticamente 10-15 minutos y nos permite quitar todas las verrugas, es decir, coagular con láser, fulminar con láser, eliminar con láser todas las verrugas genitales que podamos encontrarnos en el pene. También se han utilizado clásicamente una serie de cremas de podofilotoxina y miquimod que también pueden ser útiles para el tratamiento de las verrugas. Su uso es un poquito más tórpido, es decir, más prolongado porque necesita aplicaciones diarias, aplicaciones dos o tres veces por semana y el tiempo de evolución va a ser bastante más largo. Estas cremas se las aplica el propio paciente en casa. ¿Cara a cómo se puede contagiar el virus del papiloma humano? La mayoría de los contagios son por transmisión sexual. Puede ser penetrativa, no olvidemos que incluso los virus pueden ir adheridos y pegados a los estermatozoides en el eyaculado, es decir, por un coito, por una relación sexual completa, pero también puede ser por una transmisión sexual orogenital, es decir, por alguna transmisión no coital, por rozamiento o incluso por las propias manos o por autocontagio. En ese sentido hay que recomendar que en el momento que empiezan a aparecer verrugas hay que evitar rasurar porque cuando uno rasura la zona genital se producen pequeñas escoriaciones que aprovechan los virus para transmitirse de una zona a otra dentro del mismo área genital del paciente que está infectado. Hay que decir que aunque en el momento inmediato a tener una actividad sexual o una relación sexual de riesgo no aparezcan lesiones, hay que esperar y repetir la exploración porque el periodo de incubación de estas verrugas genitales o de la aparición de síntomas puede oscilar entre los dos meses y los ocho meses, es decir, puede haber, a veces incluso más de los ocho meses, puede haber un contacto sexual y no aparecer las lesiones o las verrugas hasta ocho o diez meses después en la evolución del tiempo.